He caminado tantas noches He caminado a la orilla del mar Para ver si entre las olas tu recuerdo se me va He caminado con el viento Y he querido que te lleve entre sus dedos Entre las cenizas ya he dormido Soñando que tu fuego sigue vivo Y enterrar tu nombre no consigo Crece en tus raíces si te olvido Y abro mi cajita de recuerdos Esa caja azul que hicimos tu y yo Recuerdas la llenamos de detalles Promesas, ilusiones y de tanto amor No quiero yo cerrarla No quedan tantas cosas por guardar No te rindas todavía Esta historia puede continuar No querosamente porquecomunción Piñe en catáctica de la canalla No quiero yo coger El enemigo que te lleve el tubal No quiero yo EnCe茸 que te lleve el tubal